¿Ucrania, satisfecha con defensa estadounidense ante Rusia, afirma ministro de Exteriores? Vimos la respuesta escrita de Estados Unidos antes de que fuera entregada a Rusia. No hubo objeciones por parte de Ucrania, dijo Kulev en Twitter. Ucrania ha sido el detonante de una grave crisis diplomática entre los países occidentales y Rusia, que es acusado de preparar una invasión del país vecino. Rusia se dice a su vez amenazada por los países occidentales y pide garantías en materia de seguridad, comenzando por la certeza de que Ucrania no será admitida en la OTAN. El miércoles y como era esperado, Estados Unidos y la OTAN rechazaron formalmente estas demandas rusas. Es importante que Estados Unidos siga en contacto con Ucrania antes y después de todos los intercambios que tenga con Rusia. No debe de haber decisiones sobre Ucrania sin Ucrania. Regla de oro, dijo Kuleva. Estados Unidos señala que los instructores de la Guardia Nacional permanecen en Ucrania y anuncia la entrega de un nuevo lote de armas letales y no letales. Previamente este mes, el vocero del Pentágono, John Kirby, detalló que actualmente en el país eslavo se ubican menos de 200 soldados de la Guardia Nacional, que están en una misión rotativa de asesoramiento y asistencia. El portavoz del Pentágono, John Kirby, comunicó este jueves que Washington planea enviar a Ucrania un nuevo paquete de armas en medio de una escalada en torno al país eslavo. Tuvimos allí a un equipo de evaluación de defensa aérea no hace mucho, en el último mes más o menos, y mantuvieron una extensa conversación con sus homólogos ucranianos. Este es un proceso iterativo, está en curso. Ya hemos enviado más de tres envíos y habrá más, dijo el vocero durante una conferencia de prensa. Luego, indicó que las nuevas entregas tendrán lugar sospecho, dentro de bastante poco tiempo. En cuanto al contenido concreto de los envíos, Kirby señaló que no lo divulgará. Sin embargo, indicó que el siguiente será un paquete completamente nuevo de material de asistencia. No vamos a detallar lo que hay en todos y cada uno de los envíos, pero habrá capacidades defensivas y ofensivas dentro de esos envíos. Cuando dije defensivas y ofensivas, lo que quería decir era letales y no letales todo diseñado para ayudar a Ucrania a defenderse, dijo el portavoz. Miembros de la Guardia Nacional de Florida todavía están allí. Asimismo, durante la rueda de prensa se habló de los miembros de la Guardia Nacional de Florida desplegados actualmente en Ucrania como instructores. No ha habido ninguna decisión en este momento para cambiar su misión o su estado, su postura dentro de Ucrania. Los miembros de la Guardia Nacional de Florida todavía están allí, en calidad de asesores y capacitadores. Como he dicho, muchas veces, su seguridad sigue siendo una preocupación primordial para el secretario de Defensa, expresó Kirby. Previamente este mes, el vocero detalló que actualmente en Ucrania se ubican menos de 200 miembros de la Guardia Nacional de Florida. El 14 de enero, explicó que están en una misión rotativa de asesoramiento y asistencia. «Esto es algo que hemos estado haciendo durante varios años, y ellos permanecen en Ucrania y en su tarea», dijo entonces Kirby. China dice que Estados Unidos debe tomarse en serio las preocupaciones de Rusia sobre seguridad y pide que ambos abandonen la mentalidad de la Guerra Fría. El ministro de Asuntos Exteriores chino destacó que la seguridad de un país no puede lograrse en detrimento de la seguridad de otra nación. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que destacó que las preocupaciones de Rusia en el ámbito de la seguridad deben ser tomadas en serio y resueltas. El ministro alentó a todas las partes a mantener la calma y abstenerse de acciones que estimulen la tensión y aumenten la crisis, reza un comunicado oficial. Hoy, en el siglo XXI, todas las partes deben renunciar completamente a la mentalidad de la Guerra Fría y crear un mecanismo equilibrado, efectivo y sostenible de la seguridad europea a través de las negociaciones, destacó Wang Yi. En ese contexto, hizo hincapié en que la seguridad de un país no puede lograrse en detrimento de la seguridad de otro, y que la seguridad regional no puede garantizarse mediante el refuerzo o la expansión de los bloques militares. Este miércoles, el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, entregó al Ministerio de Exteriores ruso las respuestas por escrito a las propuestas de garantías de seguridad formuladas a mediados de diciembre por Moscú. Poco después, Antoni Blinken y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dieron a entender que no aceptan las exigencias de Moscú de acabar con la política de puertas abiertas, incluso cuando se trate de países vecinos de Rusia. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este jueves que la respuesta de Estados Unidos no contiene una reacción positiva a la cuestión principal, la no expansión de la OTAN hacia el este y el no despliegue por parte de la Alianza Atlántica de Armas de Ataque que puedan amenazar al territorio ruso. Gracias por ver el video.